¿Sabías que la Sancerviera es capaz de vivir en el espacio exterior? Este y 10 datos curiosos más sobre esta planta te estaré contando en este video. Bienvenidos a Jardineando con una Dominicana, comenzamos. Curiosidad número 1, la Sancerviera, lengua de suegla, espada de San Juan. Es una planta muy resistente que puede soportar condiciones de luz y humedad muy variadas. Y es por eso es que es tan popular como planta de interior. Curiosidad número 2, es una planta purificadora del aire. Ayuda a eliminar toxinas del aire como el formaldehido y el benceno. Dos toxinas que están presentes en lugares muy cerrados y donde no da la ventilación del aire. Curiosidad número 3, la Sancerviera es una planta muy tóxica para los animales. Si tu mascota se come una hoja de Sancerviera, debes llevarle el veterinario inmediatamente. Y esto es porque toda la planta, incluida las hojas, los tallos y las raíces, contienen saponinas. Que son un tipo de toxinas que pueden causar irritación gastrointestinal, vómitos, diarrea, convulsiones e incluso la muerte. Curiosidad número 4, la Sancerviera es una planta que atrae la buena suerte. Se dice que si colocas una Sancerviera en tu hogar, atraes la prosperidad y la buena fortuna. Curiosidad número 5, la Sancerviera es una planta que se utiliza en la industria. Sus fibras se utilizan para fabricar cuerdas, alfombra y otros productos. Curiosidad número 6, la Sancerviera es una planta que se utiliza en la medicina tradicional. Se ha utilizado para tratar problemas respiratorios como la tos y el asma. Curiosidad número 7, hay un tipo de Sancerviera que no puede ser cultivada por esquejes, sino simplemente por hijuelos. Ya que al coger una hoja para reproducir esta planta, lo que te va a salir es otra variedad de Sancerviera. Esta es específicamente la Sancerviera que tiene unas líneas amarillas por la orilla. Dato curioso número 8, esta planta puede vivir durante siglos. Algunas plantas de Sancerviera han vivido hasta 500 años. Esta longevidad se debe a la resistencia de la planta y a su capacidad de almacenar agua en sus hojas. Dato curioso número 9, algunos expertos consideran que existen alrededor de 60 especies de Sancerviera. Mientras que otros estiman que hay hasta 130 especies. Y para el dato curioso número 10, te sorprenderá. En el año 2012, la NASA envió una planta Sancerviera al espacio exterior a bordo de la Estación Espacial Internacional. La planta llamada Begui estuvo expuesta a condiciones extremas durante 10 meses, incluyendo radiación, baja presión y temperaturas extremas. A pesar de estas condiciones adversas, Begui sobrevivió y prosperó. La planta floreció y produjo semillas, lo que demuestró que las plantas como la Sancerviera y las suculentas pueden sobrevivir en el espacio exterior. En resumen, la planta Sancerviera es bastante interesante, con datos bastante curiosos. Espero que te haya gustado el video. Si así ha sido, no olvides dejarnos un like y nos vemos en la próxima.